¡Avante! ¡A la izquierda delante! ¡A la izquierda delante! ¡Viva! 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 ¡Andando sin miedo! ¡Ven! ¡Atentos los zancos! ¡A la izquierda delante! ¡Viva! 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 Adelante. Dale, chierrón. Bueno. Dale, chierrón. Dale, chierrón. Dale, chierrón. Dale, chierrón. y Dejarse, 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 poco a poco, uno más, poco a poco. Vamos un poquito de frente siempre. Un poquito, un poquito. Vamos un poco, vamos un poco. Vamos un poco. Vamos un poco. Vamos un poquito. Vamos un poquito de frente. Vamos un poco. 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 ¡Gracias! 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 la izquierda delante un poco bueno la izquierda delante un poco bueno vale, la izquierda delante bueno vale, la izquierda delante la izquierda delante la izquierda delante ¡Gracias! 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 Fue aquí ¡Gracias! ¡Venga de frente con ella! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente un poco más! ¡Venga de frente con ella! ¡Venga de frente con ella! ¡Dale un poquito! ¿Un poquito más? Bueno, venga de frente. Venga de frente. ¿Va bien? Venga de frente con él. Venga de frente. Bueno, sueldo más. Venga a la derecha. Venga a la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Un poquito más, ¿no? Vamos a la derecha. Vámonos. Vamos, ¿no? Dime que la derecha. Dime que la derecha. Dime que la derecha. Dime que la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con esto el trabajo! ¡Y armándome lo que yo diga! ¡Cuidado el trabajo por los delantes de los organismos trasplantados! ¡Vamos! ¡Que Dios llama otra vez! ¡Dos coriguales valientes! ¡En el suelo! ¡En el suelo! ¡Ah, caemos! Un poco, la delantera, ¡vámonos! Avanzamos un poquito más. Vamos a tenerlo allá adelante, avanzando con él siempre. Atentado ahora, ¿eh? Salimos, salimos con él, un poquito más abierto. ¡Vámonos! 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 ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!